Crucifixión Jesucristo, Mateo 27.33-56, Marcos 15.22-41, Lucas 23.33-56 y Juan 19.17-42, después de ser declarado inocente por los magistrados. Pilato dicta la sentencia de crucifixión, saciando así la sed de deseos asesinos de esa multitud ebria de odio, de envidia y de todos los demás malos sentimientos, así como el Cordero Pascual debía ser analizado antes de ser sacrificado para no correr el riesgo de hacer algo contaminado al Señor. El Cordero de Dios fue analizado no una, sino al menos seis veces para luego ser ofrecido al Padre como ofrenda agradable. Entonces Pilato, viendo que de nada aprovechaba, sino que el alboroto iba aumentando, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo, Inocente soy yo de la sangre de este justo. Considera esto, Mateo 27.24, Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en apariencia de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un recorrido de aproximadamente dos kilómetros, sin fuerzas para cargar la cruz, una multitud llegó al Gólgota, entre soldados, religiosos, algunos seguidores y una turba insaciable de violencia, para luego crucificar al Señor Justo. La crucifixión fue una forma de ejecución capital utilizada por los romanos durante casi mil años, desde el siglo III a.C. hasta el siglo IV d.C. era un castigo reservado para los peores crímenes, como la traición, la insurrección y la rebelión. El proceso de crucifixión fue largo y doloroso. Los condenados solían morir por una combinación de deshidratación, shock, pérdida de sangre, parálisis del diafragma y pájaros impacientes. O cuando los soldados romanos le rompieron las piernas, haciéndolo caer del soporte de la cruz, imposibilitando al condenado volver a levantarse para llenar sus pulmones de aire y respirar. Como dije, el Señor fue crucificado a la hora tercera del día, las nueve a.m. y permaneció en la cruz hasta la hora novena, las tres p.m., agonizaba. Tenía sed, se sentía abandonado, tenía muchos dolores y su cuerpo se enfermaba, pero aún así todavía tenía la fuerza, la compasión y el amor para ministrar la salvación al ladrón en la cruz y perdonar a esos hombres crueles, pecadores y blasfemos. A la hora sexta a las doce, en el momento de mayor calor del día, se hizo oscuridad sobre la tierra. Creo que, alrededor de la hora novena, las tres p.m., el Señor expiró y entregó su espíritu al Padre, y llega hubo oscuridad sobre toda la tierra, desde la hora sexta hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad, y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró, Mateo veintisiete minutos y cuarenta y cinco segundos al cincuenta, después de su muerte. Dos hombres influyentes en Israel lo bajaron de la cruz y lo sepultaron. Después de esto, José de Arimatea fue y se llevó el cuerpo de Jesús, y Nicodemo fue también tomando una mezcla de mirra y aloe, como cien libras. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según la costumbre de sepultar entre los judíos. Youtube, Televisión Jesucristo, Exi, participa e interactúa.